Alza Alzaos vosotras, muertas eternas Y entrar a mi de gloria otra vez Alzaos vosotras, muertas eternas Alzaos vosotras, muertas eternas Y entrar a mi de gloria otra vez Poderoso y fuerte en la batalla Verdadero y fiel, él nunca falla Jesucristo es un hombre, él es el rey Alzaos vosotras Aleluya 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 Alza, oh puertas, vuestras cabezas Alza, oh puertas, vuestras puertas eternas Y entrar al rey de gloria otra vez Alza, oh puertas, vuestras cabezas Alza, oh puertas, vuestras puertas eternas Y entrar al rey de gloria otra vez Poderoso y fuerte en la batalla Verdadero y fiel, él nunca falla Jesucristo en su nombre, él es el rey Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¡Al Rey!